Hola, ¿cómo van? Yo soy Mara Vascones, Personal Trainer, certificada de nutrición deportiva. Y hoy te traigo los mejores 5 suplementos para la ganancia de masa muscular. Un beneficio importante de la actividad física, además de la ganancia de fuerza, va a ser la ganancia de masa muscular. La cual no solamente nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento deportivo, sino también nuestro rendimiento en la vida diaria. Hay que entender que existen 3 factores para la ganancia de masa muscular. Cada factor tiene todavía más factores en ellos, pero yo voy a contar los 3 superficialmente. El primero va a ser estar en un superávit calórico, o sea, estar consumiendo más calorías que las que tu cuerpo gasta. El segundo es estar consumiendo una cantidad importante de proteína. Tienes que consumir más proteína que la que tu cuerpo degrada. Y por último, tienes que estar siguiendo el entrenamiento adecuado, un entrenamiento de hipertrofia. Si tú cumplas con estos 3 factores, la ganancia de músculo debería ser posible. Ahora, los suplementos no son ni obligatorios ni necesarios para la ganancia de músculo, pero sí hacen el proceso mucho más fácil y menos agotador. Es por eso que hoy les traigo una lista de los 6 mejores suplementos para la ganancia de músculo. El primer suplemento que les traigo es la creatina. La creatina es una molécula que ocurre naturalmente en nuestro organismo y nos ayuda con la generación de energía a través de la regeneración de la molécula ATP. Cuando nosotros nos suplementamos con creatina, podemos aumentar los niveles de creatina en nuestro organismo hasta un 40%. La creatina va a tener efectos sobre nuestro rendimiento, la ganancia de músculo y la ganancia de fuerza. Esto, claro, dependiendo del entrenamiento que tú sigas. Se ha probado en diversos estudios que la creatina podría ayudarnos a aumentar nuestra fuerza muscular y esto tendría, obviamente, efectos sobre nuestra ganancia de músculo. La creatina tiene un efecto muy interesante y es que esta va a hacer que nuestras células internalicen agua. Las células se van a hinchar provocando que hayan señales de reparación celular y, por ende, de crecimiento celular muscular. Incluso se ha visto en estudios que la creatina puede llegar a aumentar los niveles de las hormonas involucradas en el crecimiento muscular, como la IGF-1. Y en otros estudios se ha visto que puede ayudarnos a disminuir la degradación proteica. En total, la creatina tiene bastantes beneficios probados y, además de los beneficios probados, también se ha probado su seguridad. Es uno de los suplementos que cuenta con más estudios alrededor de ella, por lo que sería el suplemento número uno si es que tú estás buscando ganar músculo. Para resumir un poco lo que hace, entonces, la creatina nos va a ayudar a la generación de energía, nos va a ayudar en nuestro rendimiento deportivo, a ganar músculo y a ganar fuerza. Si quieres saber más acerca de la creatina, cuánto tienes que tomar, a qué hora, cómo, qué suplemento, etc., entonces chequea mi video donde te cuento todo acerca de la creatina. Le voy a dejar el link en la descripción del video. El segundo suplemento es la proteína. La proteína, como mencioné al inicio, forma parte de uno de los tres factores para la ganancia de músculo. Tienes que estar consumiendo más proteína que la que tu cuerpo degrada. Uno puede consumir toda la proteína que necesita a través de su dieta, si es posible. Ahora, esto se vuelve a veces una tarea agotadora cuando tienes que consumir demasiada proteína. Cuando ya estás pasando de los 150 gramos al día, a veces se vuelve algo agotador porque tienes que andar comiendo todo el tiempo, tienes que preparar la proteína, tienes que saber qué carnes magras, qué cortes, etc., cómo prepararla y no aburrirte del sabor. Entonces, a veces se vuelve mucho más fácil consumir un batido proteico, que puedes elegir el sabor que quieras, lo puedes poner rapidito en un shaker y te tomas el shake y ya está. Es en esos momentos en que se vuelve necesaria la proteína, cuando uno tiene que consumir mucha. En estudios se ha visto mayor ganancia muscular en personas que se aumentó más la proteína que los carbohidratos, sin embargo puede que estos efectos sean porque la persona no estaba consumiendo suficiente proteína. La proteína no es un suplemento mágico. Si tú ya consumes todo lo que necesitas de proteína a través de tu dieta, consumir un batido proteico no va a hacer que tú ganes más músculo. Estás simplemente metiéndote más calorías de proteína, eso es todo. Pero si es que tú, en tu dieta, no te da para comer los, no sé, 160 gramos de proteína que necesitas al día, entonces en ese momento te puede ayudar un batido proteico. Y me refiero con proteína, la proteína en polvo, esa que es para hacer batidos, y no tanto a las barras proteicas, porque las barras proteicas por lo general van a tener muchas, muchas calorías, que no es tanto lo que estamos buscando en este caso. Estoy hablando de proteína como tal. La proteína la vas a encontrar en diferentes tipos, la más famosa es el whey protein, que es la proteína de suero de vaca, también está la proteína de soya y la proteína de caseína. Esas son las tres más famosas, pero también existen otros tipos de proteína, como el hidrolisado de carne, la proteína de huevo, que es la albúmina, etc. La diferencia entre estas va a ser el tiempo de absorción, que tan rápido llega a tu organismo, el sabor quizá, y también el origen, obviamente. De todas, la de mejor consistencia y mejor sabor siempre va a ser la de suero de leche, pero si es que tú tienes alguna alergia que no te permite tomar la de suero de leche, o eres vegano, por ejemplo, entonces puedes optar por otros tipos. Pero si no tienes ninguna condición que no te permita tomar suero de leche, entonces esa es la proteína number one to go, porque ha sido la más probada, la que se ha visto en más estudios, y realmente es la proteína que tiene mayor biodisponibilidad, o sea, la que va a llegar a tu cuerpo y tu cuerpo la va a utilizar de mejor manera. Yo sé que ahora han salido proteínas de carne, que sí que es mejor, que aquí que allá, la verdad es que las proteínas de carne no tienen suficientes estudios detrás de ellas para decir que realmente son mejor que la proteína de suero de leche, pero se ha visto que tienen menor biodisponibilidad. Entonces, si tú no tienes una alergia a la proteína de leche de vaca, mejor andate por esa. La alergia a la lactosa no es un impedimento para tomar proteína de suero de leche. La proteína de suero de leche existe en diferentes procesos, digamos, por la que pasa. El hidrolisado es uno de los más limpios, igual que el isolatado. Si tú buscas una proteína que esté completamente limpia, que no tenga casi nada de lactosa, entonces andate por una iso, y si no por una hidrolisada, el concentrado siempre va a ser el que tiene un poco más de todo, el que tiene un poco más de carbohidratos, más de lactosa, etc. Pero eso, como dije antes, la proteína no es un suplemento mágico, no te la tomes en exceso. Si es que realmente tú puedes cubrir tus necesidades a través de tu dieta, no necesitas tomar un batido proteico, porque no tiene nada agregado. No es que porque te tomes el batido proteico vas a ganar más músculos. Si tú ya cubres tus necesidades, no es necesario. Si no las puedes cubrir, entonces ahí se vuelve un suplemento súper bueno y necesario. Si no sabes cómo calcular tus necesidades de proteína, entonces chequea mi video en el que te explico todo acerca de cómo calcular tus macros, pero para que tengas una idea general, vas a querer consumir de 0.5 a 0.9 gramos por libra de peso o de 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso. El tercer suplemento son los ganadores de peso. Los ganadores de peso han sido diseñados para ayudarnos a consumir más calorías y proteínas. Pueden ser muy beneficiosos en personas que tienen una contextura muy delgada o personas con un tipo de cuerpo ectomorfo, a quienes se les dificulta ganar peso o músculo. Ya que hay personas que puede que estén en la dieta adecuada, que consuman bastante proteína y que además estén haciendo el entrenamiento que deben hacer, pero que les cuesta ganar músculo. Necesitan muchas más calorías de las que creían que necesitaban. Entonces en ese momento se hace mucho más fácil o práctico consumir un entrenador de peso. Ya que si necesitas estar consumiendo un montón de calorías al día y no las puedes cubrir a través de tu alimentación, o no tienes el tiempo ni las ganas de andar comiendo tanto, se hace mucho más fácil también tomarte un batido que tiene un montón de calorías. La mayoría de los ganadores de peso van a estar por sobre las mil calorías por servicio. La mayoría de esas calorías vienen de carbohidratos, que vienen de 75 a 300 gramos por porción, y de 20 a 60 gramos de proteína. En algunos estudios se vio cómo aumentar las calorías de forma drástica en adultos inactivos pudo aumentar la masa magra, siempre y cuando se estuviera cubriendo el requerimiento de proteína. Sin embargo, esos mismos resultados no se vieron en personas quienes ya tenían un entrenamiento de pesas. ¿Qué significa esto? Que los ganadores de peso no son un suplemento mágico. Al igual que la proteína, si tú ya estás cubriendo tus requerimientos de calorías, no necesitas tomarte el suplemento. No por tomarte lo vas a ganar más masa muscular. Ahora, si es que a ti te faltan calorías en tu dieta, si es que tienes un cuerpo muy delgado, si es que tienes un metabolismo muy rápido, entonces en ese momento te puedes beneficiar de un suplemento. Incluso si tú tendrás una persona delgada o con un metabolismo muy rápido, si tú te encuentras en una etapa de bulking en la que necesitas demasiadas calorías y no las puedes consumir a través de tu dieta, no tienes el tiempo, no tienes las ganas de comer, entonces te puedes beneficiar también del suplemento. Simplemente tengámoslo en cuenta, no es un suplemento mágico. El cuarto suplemento es la beta-alanina. La beta-alanina es un aminoácido que nos puede ayudar a aumentar nuestro rendimiento deportivo, a reducir la fatiga y adicionalmente, si eres una persona que entrena, te puede ayudar a aumentar tu masa muscular. En un estudio de luchadores y jugadores de fútbol americano, se vieron ganancias en la masa magra al seguir un entrenamiento por 8 semanas, suplementándose con 4 gramos de beta-alanina al día, comparado con el grupo placebo. En otro estudio, donde se hizo HIIT por 6 semanas, se vio como el grupo que estaba tomando el suplemento ganó 450 gramos más o 1 libra más que el grupo placebo. Aunque se necesitan más estudios para entender el rol de la beta-alanina en la ganancia de masa muscular, se puede decir que es un suplemento que nos va a ayudar a aumentar nuestra masa muscular siempre y cuando se siga un entrenamiento adecuado. El quinto suplemento son los BCAA. Los branch chain aminoácidos o aminoácidos de cadena ramificada son 3 aminoácidos, los cuales son la leucina, la isoleucina y la valina. Estos ocurren naturalmente y particularmente en los productos de origen animal, como las carnes, las aves, pescados y lácteos. Estos son muy importantes en la ganancia de masa muscular, ya que forman parte de cerca del 14% de los aminoácidos musculares. La mayoría de las personas consume BCAA a través de su dieta, sin embargo, es muy popular la práctica de suplementarse, ya que algunos estudios sugieren que los BCAA nos pueden ayudar a ganar masa muscular y también a reducir la degradación de esta. Hay personas que les gusta suplementarse en cualquier momento de su entrenamiento, sea en CUT o en BULKING. CUT es cuando uno está consumiendo menos calorías y BULKING es cuando consume más porque quiere ganar peso. El suplementarse en una etapa de BULK puede que no sea lo mejor o que no sea muy eficiente, ¿ya? Porque en una etapa de BULKING uno ya está consumiendo bastantes calorías, uno está consumiendo harta comida para poder ganar peso, entonces ya deberías ser capaz de consumir tus BCAA a través de tu comida. Sin embargo, hay personas que les gusta hacerlo simplemente para asegurarse de que esos BCAA realmente están llegando a su cuerpo, porque puede que estés consumiendo bastante comida, pero no estés consumiendo proteína de alto valor biológico, una proteína de calidad, o quizá puede que seas vegano o vegetariano, entonces te puedas beneficiar del suplemento. Sin embargo, si eres una persona que consume buenas carnes, que consume suficiente proteína, deberías ser capaz de consumirlo a través de eso en una etapa de BULKING. Lo más eficiente sería tomar los BCAA en una etapa de CUT, en la que estás consumiendo menos calorías y por ende bajando de peso. Cuando uno baja de peso, pierde grasa y pierde músculo. Uno no puede elegir no perder músculo, uno puede sí reducir esa pérdida del músculo al máximo, lo más que puedas, consumiendo bastante proteína y además suplementándote con BCAA, los cuales ayudan a reducir esa gradación proteica. Así que si te encuentras en una etapa de tonificar, de CUT, de bajar de peso, te puedes beneficiar del suplemento de BCAA. Si te encuentras en una etapa de BULKING, puedes consumirlo de todas maneras, no va a pasar nada malo porque lo consumas, simplemente es como para asegurarte de que realmente estás teniendo esos aminoácidos. El último suplemento es el HMB. El HMB o beta-hidroximetilbutirato, es una molécula que tu cuerpo produce cuando procesa al aminoácido leucina. Este puede ser responsable de algunos de los beneficios que tiene la proteína y la leucina en nuestra dieta, además de que puede ayudarnos a reducir la degradación proteica muscular. El HMB se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo, pero el suplementarse con él puede ayudar a aumentar los niveles de HMB en el organismo, al igual que ayudarnos a nuestra ganancia muscular. Varios estudios han demostrado que la suplementación con HMB de 3 a 6 gramos al día ha aumentado la masa magra en adultos desentrenados, en los cuales se sometieron a entrenamiento de pesas. Lo que sugeriría que el HMB nos puede ayudar si tú recién estás comenzando a entrenar. Entonces, si es que tú eres una persona desentrenada, por ejemplo, que entrenó por mucho tiempo y dejó de entrenar y ahora vuelves a entrenar, puede que tengas los efectos beneficiosos del HMB. También si eres una persona que nunca ha entrenado y que está comenzando, o si estás aumentando la intensidad de tu ejercicio. Esa intensidad, claro, tiene que ser significativa para que de esa manera te beneficies del HMB. Y con el HMB hemos terminado la lista de los mejores suplementos para la ganancia de masa muscular. Recuerden que ninguno de esos suplementos es mágico. Para poder ganar músculo vas a tener que estar cumpliendo los tres factores que dije al inicio, superávit calórico, la proteína y entrenamiento adecuado. Si es que te gustó este video, te invito a darle like y a suscribirte al canal para más contenido como este. Yo soy Mara Vascones, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.